¿Qué vas a decir en 15 segundos? El tío Jerry me está enseñando que ahora YouTube también te permite hacer videos cortos Efectivamente, Warren, te estoy enseñando un curso porque eres bastante güey El tío Jerry es muy bueno para el manejo de redes sociales, háganle caso Muy güey, muy güey